Bueno, esto ocurrió el día 11 de mayo. Me dijeron que mi hijo estaba en enfermería, que por error había ingerido lavandina. Nosotros agarramos y nos salimos inmediatamente de la reunión que estábamos. Nos fuimos a enfermería y ahí estaba mi hijo. Estaba delicado, estaba dolorido el estómago. Inmediatamente agarré y pregunté qué era lo que había pasado. Y me dicen que mi hijo, por error, que jugando supuestamente o que supuestamente sus compañeros le hicieron una broma, le dieron agua con lavandina. Donde llegamos y le realizaron el lavaje por lo que había ingerido. Él estaba muy dolorido el estómago. La directora agarró y lo olieron y decían que era agua con detergente. Cosa de que yo le dije de si fuese lavandina o agua con detergente o lo que sea, es algo tóxico. Es algo que no puede ingerir ninguna persona. Quisieron minimizar el caso, ¿no? O sea, yo agarré y no quería hacerlo público, porque se trata de mi hijo, ¿no?, que es menor de edad. Pero, bueno, peregriné más de un mes a la Defensoría de la Niñez. Recién cuando lo hice público me entregaron el informe psicológico de mi hijo. A mi hijo le hicieron la entrevista psicológica el 12 de mayo. Y recién el informe psicológico me lo entregaron el 26 de mayo. Yo no quiero ningún peso, no necesito plata. Yo lo único que quiero es que se esclarezca el caso y que no quede esto, este, que no, que sea justicia, ¿no? Porque mi hijo sufre bullying ahí en el colegio desde pequeñito. Ellos nombran a tres niños. Mi hijo solamente nombra a uno, ¿ya? A uno que mi hijo agarra y me dice de que no es primera vez que este niño hace esto. Y, aparte de que cuando le dio el agua, se le reía y le decía que era agua con lavandina. ¿Por parte del colegio? Nada. Solamente la Defensoría de la Niñez, cuando se apersonó al colegio, agarró y dijo que lo suspendan. Lo suspendieron como dos días. Su única reacción del colegio fue cambiarlo a otro paralelo. Ahorita mi hijo, o sea, está recibiendo más acoso porque lo molestan todo el tiempo. Nosotros, como papás, vamos a sentar la denuncia formal porque yo no quiero que este caso quede en nada.